Hacer deporte a través de una reflexión si podemos ser más valiosos como personas La primera es el deporte, que es lo que consume el estilo El deporte es un fenómeno propio de todas las épocas y culturas que con el tiempo no hace sino ganar en implantación social Aquí estoy viviendo una auténtica espiritualidad del deporte Como el título que nos convoca es hablar de más allá Nosotros utilizamos al deporte como un vehículo, como un medio Pero estamos convencidos que tenemos que trascender el deporte y llegar a las personas para que mañana podamos vivir mejor Quien tiene suficiente reconocimiento, altura, prestigio, poder, dinero algo que los demás puedan envidiar, codiciar, anhelar Esa es la sociedad, es la que está En esa bendición jamás vamos a conchar la piridonia que está más allá del deporte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!